Un ataque contra una mezquita chií mata al menos 19 personas y hiere a otras 50 en la ciudad de Peshawar, al noroeste de Pakistán. Varios hombres armados lanzaron granadas y abrieron fuego contra los fieles que asistían a los rezos del viernes. La policía lanzó a continuación una operación contra los asaltantes. Los talibanes de Pakistán han reivindicado el atentado. Esta minoría religiosa es víctima habitual en este país de ataques de extremistas suníes.